Aburrido me voy Me voy lejos de aquí Donde nadie pregunte ¿Por qué te perdí? Aburrido me voy Me voy lejos de aquí Donde quiera se muere ¿Quién sabe querer? Si te acuerdas de mí No maldigas mi amor Que duró solamente Lo que dura una flor No preguntes por mí Que no sé dónde voy Ay, qué triste me largo Aburrido me voy Si te acuerdas de mí No maldigas mi amor Que duró solamente Siente lo que dura una flor No preguntes por mí Que no sé dónde voy Ay, qué triste me largo Aburrido me voy No perdí me voy No perdí me voy No perdí me voy No perdí me voy Gracias por ver el video.